Música ¿Cómo pude ignorarlo? Nunca quise acéptarlo Reconocer que no eras para mí ¿Pero cómo puedo aceptarlo? Si vivía para ti Para un amor que algún día perdí No, aún no entiendo qué pasó Sea un recuerdo que a la hora de amarnos Nos fundíamos tanto al desearnos Tú Ahora dices que nada era cierto Que al amar solo mentías Solo me fingías Solo Mínteme Una vez más Mínteme Déjame escuchar una vez Que te hago falta Que me quieres, me amas Déjame quererte otra vez Se me hace difícil creer Se me hace imposible entender Todos tus besos Las caricias y abrazos Todo fue un teatro Lo sé ¿Cuánto tiempo confiado? Imaginando que era solo mía Que nuestro amor morir nunca podría Pero, ¿dónde he fallado? ¿En qué momento se enfrío tu vida? ¿Qué dura es la melancolía? La explicación Cambiará el dolor ¿Cómo pude ser tan ciego, amor? La única verdad Déjame quererte una noche más La explicación Un ritmo de dolor Tanto tiempo, tanto engaño Tanto tiempo, tanto engaño Tanto tiempo, tanto engaño Tanto tiempo, tanto engaño La única verdad Mínteme como siempre Mínteme Mínteme Una vez más Mínteme Déjame escuchar una vez Que te hago falta Que me quieres, me amas Déjame quererte otra vez Se me hace difícil creer Se me hace imposible entender Todos tus besos Las caricias y abrazos Todo fue un teatro Lo sé Lo sé Una vez más Mínteme Déjame escuchar una vez Que te hago falta Que me quieres, me amas Déjame quererte otra vez Se me hace difícil creer Se me hace imposible entender Todos tus besos Las caricias y abrazos Todo fue un teatro Lo sé Que me hace imposible entender Que me hace imposible entender Que me hace imposible entender Gracias por ver el video.